Porque Chacar tiene huevo, y vamos a salir primero Esta banda se aleta de corazón Vamos, vamos, un herdero, jugadores pongan huevo Esta banda se merece ser campeón Ay, caleta, la tricolón, ay, caleta de corazón A Chacar ya lo sigo a donde va, a Chacar cada vez no quiero más Corrimos avante la mono, corrimos a Chicaboy A Chacar se lo dice Chucapa